Ahí se hace por cierto, es una imagen que hemos visto, estaba Valentino hablando con su equipo y se acerca una seguidora en la parrilla y a darle la turra a Valentino. Está en el momento ahí hablando con Vitali, hablando con todo el equipo y ha querido una seguidora ahí en ese momento hablar. Le han dicho amablemente que no era ahí Marc Canela, coordinador del equipo de la historia, que este no es el momento para hablar con los pilotos. Y no vamos, no entramos ni los periodistas, van a entrar los seguidores. Decía que Valentino hoy habla más tarde, como pasa a veces a las...